Ante el incremento de casos de COVID-19, la Ciudad de México comienza a tener una alza en las hospitalizaciones, ya que este martes se registraron 453 personas internadas, 69 más que el día de ayer. Cabe mencionar que el lunes se reportaron 384 hospitalizados, pero ya suman este martes 453 personas internadas, de estas, 330 están en camas generales, y 123 en terapia intensiva. De acuerdo con el informe de COVID-19 del gobierno capitalino, al corte del 4 de enero se registró una positividad en el total de pruebas del 32.2%, es decir, tres puntos más que este lunes. Detalla que el lunes 3 de enero se realizaron 10.386 pruebas, de estas, 32.2 salieron positivas y el 67.8% negativas. También se reportan 13.507 casos activos, pero al corte del 28 de diciembre, mientras que el martes hubo 4.427 casos positivos y un acumulado de 52.851 muertes, 18 más que este lunes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.